¡Viva! 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 ...arriba Pervou. Atención que viene Rassik. De cara al gol en la primera. Rassik, el arquero. Sacó pelota. Ahora Castillón. La mete en el área de Castillón. Falló Dulcich. Un manotazo al aire. Calovel lo encuentra. Viene Castillón, se perfila para darle. Le pegó el arquero. Volvió a sacar la pelota, a hacer el saldo. Oreja, 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 oreja. Con timing para darle el arquero. Rebote lo que sacó Dulcich. Haciendo la pelota para Daniela Scherer. ¡Opa! ¡Dulcich! Un centro venenoso. Mesa vio a este centro. El punto penal. ¡Dulcich! Parabelli. Parabelli con un largo pelotazo para Bou. Al rechaufe para el arquero Dulcich. El zurda la tiró a la mitad de la cancha. Cerca del círculo central. El enganche es de Bou. La salida es de Bou. ¡Qué jugada! ¡Armó Bou! La pelota a la contra. Entra Ignacio Colombini con la veinte. Recordame quién se fue, Pato. Chirola Romero fue el que dejó a la cancha. Lo estachamos a Chirola que se fue ovacionado. Gimnasia pare de sufrir. Fue amonestado el veinte. Enrique Bolonia finalmente. Fue linda acción de Mesa. Giru y le va a pegar. La tocó el gol al medio. Parabelli lo que sacó. Vete mal rechaufe. No puede con Tim. La saca Dulcich.